Gracias por venir a todas. Continuamos con el curso de Utópicos Noventas y si bien la primera charla había sido una especie de visión panorámica de la década, también recorriendo distintos puntos, sobre todo de Europa. Esta segunda sesión va a tener un sesgo mucho más local, es algo que hemos intentado a la hora de planificar el curso, que hubiese un poco esta dicotomía, este modelo de ida y vuelta entre lo local y lo global y para ello tenemos hoy con nosotras a Jesús Carrillo, que ha venido desde Madrid, además en medio del curso, con lo cual luego se va a tener que ir rápido, con lo cual tenemos que estar muy agradecidas de que esté hoy aquí con nosotras. Jesús Carrillo es historiador del arte, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1997 en el Departamento de Historia y Teoría del Arte y además entre 2008 y 2014 fue el director del Departamento de Programas Culturales del Museo Reina Sofía. Y si estamos muy contentas de tenerle aquí es porque Jesús es una persona que trabaja en el ámbito académico, trabaja en el ámbito investigador, pero ha sido también una persona que ha participado directamente en muchos de los procesos que estamos contando aquí de los años 90, por ejemplo él fue uno de los editores del libro ya mítico Modos de Hacer, donde se recogían y se traducían por primera vez algunos textos de activismo internacional mientras se ponían activismo creativo, artivismo, como queramos llamarlo, y de luchas de distinto tipo. Y es una persona que ha estado trabajando siempre un poco en este lugar intermedio entre el dentro y el afuera de las instituciones y en conjunción y estrecho contacto con algunas de las personas que hicieron algunos de los intentos, iniciativas utópicas de los años 90 en el Estado español. Así que nada, gracias Jesús. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en Barcelona, hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Y bueno, mis disculpas a aquellos que hayan venido viendo mi foto en la web porque parezco mi hijo. No sé si es porque me he dejado la barba, pero es cierto también que desde que dejé el Reina Sofía no me he hecho más fotos de solapilla, como se suele llamar. Y entonces, cuando me pidieron del MACBA una, solo tenía esa. Me tengo que hacer un nuevo book para que no os llevéis a engaño. Bueno, en primer lugar, miles de gracias a Julia por invitarme. Es cierto que tengo que salir pitando. Un miércoles de curso es imposible de ajustar en el calendario. Lo he hecho aplazando clases, cogiendo un ave directamente desde la universidad y me tengo que ir corriendo a las ocho y media. Por lo tanto, me voy a agarrar a mis papeles para transmitiros o contaros lo que quería decir y no enrollarme o no hacer excesivos meandros que suele ocurrir cuando me dejo guiar por las diapositivas. No sé si habéis visto que tenéis una hoja con fragmentos en inglés. Bueno, esto tiene que ver con un intento de responder al motivo del curso que tenía que ver con las utopías o utópicos 90. Es cierto que en aquella época, voy a hablar del periodo que yo voy a tratar aquí, desde finales de los 90, principios de los 2000, no nos sentíamos particularmente utópicos. Muy mal le ha tenido que ir al mundo desde entonces para que la perspectiva que nosotros teníamos entonces pudiera o pueda parecer como utópica ahora. Lo que sí posiblemente existía era la emergencia de unos imaginarios políticos que permitían concebir la acción y la intervención en la realidad. Digamos, un espacio que posiblemente se haya ido opacando, aunque podemos identificar también momentos de emergencia, como pudieron ser principios de los 2000, 2003 o pudiera ser el 2011. Es decir, que no podemos decir que desde entonces todo ha ido, digamos, enturbiándose y enfangándose. También he querido traeros estos fragmentos porque, a pesar de que lo que voy a tratar hoy aquí es algo muy local, tiene que ver con un barrio, Lavapiés, que de alguna manera también está muy conectado por miles de razones con el Ravaldo, con el lugar donde estamos. Sin embargo, muchos de los agentes que van a aparecer aquí, incluso yo mismo, de alguna manera éramos Space Invaders. Space Invaders es el título que le puse a un librito que publiqué hace relativamente poco y que trata de la interacción entre activismos barriales y artísticos en Lavapiés a finales de los 90 y principios de los 2000. Y le llamaba Space Invaders, que es una figura dentro de la sociología norteamericana que denomina a esos, digamos, a los sujetos nuevos vecinos que, de alguna manera, su presencia cataliza o implica transformaciones que, de alguna manera, no se enganchan dentro de una evolución continua del espacio, sino que generan discontinuidades, fricciones. Entonces, pues, de alguna manera, todo lo que estoy contando aquí, o voy a contar aquí, cuanto más lo pienso, más me parece que proviene de algún tipo de invasión del espacio exterior. Algo también muy específico de la segunda mitad de los 90. Posiblemente ocurriera en otro grado, en otros momentos, pero a partir de mediados de los 90, la gente que, por entonces, estaban entre los 20 y los 30, habían tenido la oportunidad de conectar desde su proceso de formación con los debates internacionales de modos en que anteriormente no se había hecho. Es decir, que nuestra conexión o nuestra interconexión con lo que estaba ocurriendo afuera nos era bastante orgánica y que no se correspondía estrictamente a los mismos mecanismos de centro y periferia que habían dominado hasta entonces. No quería decir que no hubiera procesos de colonización interna o de autocolonización en lo que hacíamos por entonces, cuando publicábamos, por ejemplo, modos de hacer, pero no se producía del mismo modo que había ocurrido hasta entonces. Es decir, que, como ha recordado Julia, yo llegué a Madrid en el 97, pero yo llegaba de Inglaterra. La otra editora de Modos de Hacer, Paloma Blanco, estaba haciendo su tesis en esa época sobre arte público en Estados Unidos. Jordi Claramonte solo me antecedió en la llegada a Madrid en unas pocas semanas. Venía de Valencia y había pasado un tiempo en México. Es decir, que no estamos, ahora que describiré un poco este espacio que es el lavapiés de finales de los 90, no estamos hablando de procesos que surgieran de procesos internos propios del barrio, sino a través de gérmenes, virus, elementos invasores. Tan invasores éramos nosotras, como invasores iban a ser aquellos que traían capital inversor para empezar a gentrificar el barrio. Otro tipo de invasión, pero, digamos, de alguna manera también éramos invasores. Y ponía los textos que he sacado de este libro, que se llama Read me, read me, read me, que es un libro que me regaló Jordi Claramonte, un personaje que parecerá más adelante, en el año, creo que fue a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando estábamos en el proceso de edición de Modos de Hacer. Él lo trajo de, creo que lo adquirió en Ámsterdam, y es un libro que, publicado o editado por Autonomidia, y que recogía los textos editados en un foro que, en aquella época, digamos, era lo que uno tenía que leer, que era el foro de Nettime, no sé si alguien, alguno que se acerque un poquito más a mi edad, a lo mejor se acuerda, que era un foro de debate online, donde publicaban, como veis en los textos que he pasado, pues Brian Holmes, la crítica de la arte ensamble, Mauricio Lazzarato, Antonio Negri, Africa Group, y todos ellos, intentando, esto lo, digamos así, a partir de la pregunta acerca de la utopía, sí que, sí que, identificaban una, digamos, una oportunidad histórica en ese momento, digamos, una oportunidad que, a pesar de todas las contradicciones, permitiría un modo de intervención y una redefinición del ámbito de juego, del campo de juego. Por ejemplo, Brian Holmes, pues hablaba de que, justamente, en el carácter catastrófico o crítico del capitalismo tardío, habría oportunidades para la capacidad de generar redes e intervenir globalmente en un espacio que cada vez tenía más grietas, debido a la propia, digamos, estado, digamos, dislocado del capitalismo por entonces. El crítico al arte ensamble también nos hablaba de esa capacidad casi pirata, ¿no?, de intervenir como si fuéramos gitanos, como, no sé cómo se puede traducir tinkerers, como si fuéramos titiriteros, nuestra capacidad, a partir del manejo de las tecnologías, de intervenir, digamos, en ámbitos de un modo mucho más directo que se hubiera hecho antes. La charato, desde una perspectiva, digamos, bastante más asesuda, pues nos habla, dentro del ámbito del marco del capitalismo cognitivo, cómo había una oportunidad histórica en la que, como veis ahí, por primera vez en la historia de la humanidad, el trabajo artístico, intelectual y el económico, por un lado, y el consumo de bienes y la apropiación del conocimiento y los valores de belleza, y los valores de belleza por el otro, estaban regidos por la misma ética. Y eso, para él, era una, digamos, le permitía un ámbito de intervención histórico. Bueno, Negri, hablándonos de la multitud, como, digamos, un nuevo, digamos, el sujeto de un nuevo tipo de comunismo. En esa época, Negri estaba redactando su imperio, junto con Jonathan Hart, y el África Grupe, vamos, indicando a la guerrilla de la información. Os quería dejar estos fragmentos de pensamiento utópico, porque ciertamente eran estos los parámetros en los que nos movíamos, en cierta medida, aquellos que estábamos simultáneamente interviniendo, digamos, en el ámbito hiperlocal de la apies. Bueno, entonces, sin más dilaciones, me voy a la apies, y, como os digo, voy a intentar ceñirme a mis papeles para poder llegar a buen puerto. Coincidiendo con el desmontaje del escalístico de Atocha, soy muy joven, y las obras de rehabilitación del antiguo hospital para convertirse en museo de arte, estaban teniendo lugar otros procesos que marcarían el futuro del barrio de la apies. Esta es una foto, seguramente de una postal, donde se mostraba orgullosamente, digamos, este escalístico, que me parece que fue construido a finales de los 60. Desde 1985, el barrio estaba siendo escenario de las primeras ocupaciones, con K, de inmuebles en Madrid, protagonizadas por colectivos de jóvenes anarquistas y anticapitalistas en las calles de Amparo, Ronda de Atocha y Argumosa, para quienes conozcáis un poquito el barrio. La penúltima, la penúltima de estas ocupaciones, de solo tres días de duración, había acabado en abril del 87 con una marcha de los ocupantes hacia el recién inaugurado Centro de Arte Reina Sofía, enfrentándose con los vigilantes y la policía. Esta desapercibida acción de protesta ante la flamante señera del arte contemporáneo del país podría interpretarse, estamos hablando del 87, el Reina Sofía ni siquiera era todavía museo, era simplemente Centro de Arte, podría interpretarse como un temprano gesto de impugnación de la autoridad cultural que ostentaba, por entonces, la institución sin aparente contestación. En verano de 1988, pocos meses después, el movimiento iba a dar un salto cualitativo al unirse a colectivos Ocupas al encierro de los trabajadores de la imprenta Minuesa en protesta por su cierre. Minuesa estaba en la Ronda de Toledo, en las cercanías de Lavapiés, en la parte sur de Lavapiés. Concebido simultáneamente como ámbito de vida y como centro social, el inmueble ocupado de la Ronda de Toledo iba a convertirse durante casi seis años en el eje de la cultura libertaria madrileña experimentándose en él usos colectivos del espacio de una naturaleza y una escala inédita en el movimiento de ocupación previa. Hacia 1991, en consonancia con las experiencias del norte de Italia, de creciente porosidad con el medio y con la cultura urbana, iba a observarse en Minuesa una paulatina relajación de la ortodoxia squatter, adoptándose reivindicaciones compartidas con sectores amplios de la población, así como dispositivos artísticos y de socialización y de expresión política como era el hip-hop. Minuesa se convirtió en uno de los focos hip-hoperos de Madrid en aquella época. Algo inaudito para un centro squatter clásico. Minuesa, a partir de principios de los 90, pasaba de ser una casa ocupada, tradicional, a ser un centro social, un centro social al modo italiano. Hay un vídeo que os recomiendo que veáis, ponéis Minuesa en YouTube, y lo había traído aquí, pero no quiero consumir el tiempo, y también porque lo podéis vosotros consultar, donde hay multitud de testimonios al respecto. Mediante conciertos, teatro, danza, talleres, cursos para inmigrantes y actividades infantiles, Minuesa congregaría una comunidad muy heterogénea y variable en la que el perfil de la Ocupa tradicional se combinaba con multitud de participantes eventuales o permanentes, colectivos antimilitaristas, feministas, antirracistas, de inmigrantes, de ecologistas, de activistas LGTB, así como individuos que buscaban un modo de socializar en Madrid al margen de los cauces normalizados. Además de por acoger esta pluralidad de voces contestatarias, Minuesa se distinguía por vincular explícitamente el fenómeno de la ocupación a la reivindicación del derecho a la vida en la ciudad, amenazada por la especulación inmobiliaria que ya en los años 90 se cernía sobre el distrito centro, por el acoso que sufría la incipiente población inmigrante también y por la progresiva privatización del espacio público. Hay imágenes también abundantes en Internet sobre el desalojo violento de Minuesa. Por aquella época, Lavapiés había prácticamente desaparecido del imaginario de la mayoría de los madrileños y se extendía como un área difusa que descendía desde la plaza de Tirso de Molina, para aquellos que lo conocéis, hacia la glorita de embajadores. Había perdido su definición de barrio castizo por décadas de abandono, conservando el estigma del laberinto maldito que proyectara en 1951 la película Surcos, que no sé si la habéis visto, de José Antonio Nieves Conde. Es una película que demoniza la vida en la ciudad y de alguna manera frente a la vida del campo, una pastoral vida del campo. Y ese laberinto oscuro, donde solo uno podía perderse, era el barrio de embajadores, Lavapiés. Esta situación de abandono, de indifinición, tenía como contrapartida el que, como sugiera el activista Carlos Vidania, uno de los activistas presentes en casi todas las ocupaciones desde Minuesa hasta el presente, en Lavapiés prosperara un estado de impunidad, lo que él denomina un estado de impunidad, en el que todo era posible al mismo tiempo, y compartiendo los mismos espacios. Ancianos, niños, migrantes, roqueros, yonquis, macarras, alcohólicos, ocupas, artistas, maricas, bolleras. Tal impunidad había favorecido la proliferación de modos de vida y el desarrollo de subjetividades no normativas o directamente contestatarias. Esta es la imagen del barrio de Lavapiés, o de la plaza de Lavapiés, justamente entonces. Es también particularmente pertinente esta foto ahora, porque, sabéis, aquellos que hayáis pasado por Madrid últimamente acaban de renovarla de nuevo, acaban de higienizar de nuevo, han eliminado cualquier obstáculo, posiblemente para que la policía vaya persiguiendo a los manifestantes. Es ahora una continuidad lisa y llena con bancos que ninguno de ellos se mira, sino que están dispuestos con distancias de 10 metros cada uno. Sin embargo, este es el modo en que aparecía a finales de los 80, a principios de los 90, el barrio de Lavapiés, todavía con la Sala Olimpia, que era, digamos, un antiguo cine que luego pasó a ser teatro. También fue un lugar de experimentación de las artes escénicas y actualmente es el solar, en su solar es donde está el Centro Dramático Nacional, el Valle Inclán, que es lo mejor que conocéis. Y ahí está el Carrefour, 24 horas, a mano derecha, que entonces era un simago, como veis. En este lugar de impunidad, que, como decía, tenía que ver con el abandono, de alguna manera, iban a producirse encuentros, de alguna manera, insospechados. El movimiento de insumisión al servicio militar, uno de los catalizadores más activos de la insatisfacción con el sistema instaurado por la transición, iba a encontrar entonces en Lavapiés uno de esos espacios de socialización y militancia. En 1986, los miembros del MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia de Madrid, decidieron trasladar su cuartel general de la calle de Sengaño 13, en Malasaña, al local de la calle de San Colmi, San Damián, 24, justamente en el corazón de Lavapiés. Un local que ha sido sede sucesivamente de distintos movimientos activistas y vecinales, y actualmente es la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Me contaba, digamos, alguno de los que produjeron ese desplazamiento, tenía que ver con, ya en 1986, la progresiva gentrificación o varificación de Malasaña. Cuando abandonaron Malasaña los militantes del MOC, era porque, de alguna manera, ya no se sentían cómodos allí y buscaban otros lugares más afines a las subjetividades que ellos estaban desarrollando. Pocos años más tarde, desde 1986, algunos de estos insumisos, miembros del MOC, junto a otros compañeros de universidad y del activismo, pusieron en marcha la radical gay como disidencia y en contestación a la militancia gay establecida, que percibían como un instrumento de domesticación de los modos de vida marica y de institucionalización de sus reivindicaciones, precisamente en el momento en que la pandemia del SIDA situaba a gays y lesbianas como objeto de escrutinio y control. Va a venir, de todos modos, Fefa Vila a hablar de estas cosas en un par de semanas, o sea, que yo no abundaré demasiado. Una similar actitud de insumisión animó la formación de LSD, siendo Fefa Vila una de las fundadoras, grupo de activismo lesbiano que desafiaba la invisibilidad pública de la homosexualidad femenina y desbordaba los marcos de acción política del feminismo tradicional. Unas y otros, maricas y bolleras, socializaban promiscuamente en los espacios ocupados de la calle Amparo 33 y Minuesa, que recientemente mencionado, así como los bares del barrio de los que eran feligreses continuos, o que ellos mismos contribuyeron a poner en marcha. Por ejemplo, abrieron la Lupe en la calle Torcía del Leal, ya no se denomina así, que abrió sus puertas en el 92 y el Mosquito, justamente en frente, que lo haría dos años más tarde, en el año 94, haciendo de la creatividad, la fiesta y la experimentación política un continuum inédito en los movimientos de la época. Es muy interesante que en Lavapiés hubo promiscuidad de todo tipo, incluso entre el movimiento marica y el movimiento bollero. Digamos, socializaban y tenían lazos políticos y de afecto muy intensos, cosa que a lo mejor en otros ámbitos del activismo político no ocurría, fuera de Lavapiés. La laxitud relativa del orden y del control favorecía dinámicas de autorregulación informal más o menos exitosas del diverso mapa social que serían el sustrato de los experimentos de autoorganización que se ensayarían en los años siguientes. En el ámbito de las prácticas artísticas, por meter una pequeña cuña artística, la impunidad del barrio se traducía en un ángulo muerto respecto al proceso de espectacularización de la cultura desde finales de los 80, que permitía que algunos artistas disidentes sostuvieran un imaginario frágil y precario de autonomía. A este cambiante y diverso dramático persona digamos a finales de los 80 y principios de los 90 se iba a unir otro elemento disruptivo. En noviembre de 1996 tras el desalojo de Lavapiés Lavapiés XV que era una casa ocupada muy cercana donde se había experimentado con una planta de mujeres dentro de esa casa ocupada de Lavapiés XV ya había habido una planta de mujeres pues un grupo heterogéneo de activistas feministas deciden en ese noviembre del 96 ocupar una antigua panadería cita en el número 40 de la calle Embajadores poniendo en marcha un centro social de mujeres la escalera Caracola este es el local original de la panadería actualmente ese local fue derruido y a través de la serie de negociaciones ocupan de un modo ya legal un espacio muy vecino y que todavía está activo herederas las ocupantes de la escalera Caracola de la Liga Dura como se llamaban que introdujeron la crítica radical de género en los movimientos de ocupación diez años antes las iniciadoras de la Caracola pretendían alejarse de los comportamientos machistas que permeaban las dinámicas asambleares del movimiento libertario la autonomía bandera tradicional de la ocupación adquiría un sentido diferencial en la búsqueda de una experiencia de vida en común libre de como denominaban los tentáculos del patriarcado incluso de los propios compañeros de filas y la exploración de lógicas de acción diferenciadas ajenas a la estrategia de antagonismo implementadas hasta entonces la metáfora de la escalera de caracol una espiral sin principio ni fin se ajustaba perfectamente a una imaginación política alternativa a la ajedrez o a la guerra de guerrillas del antagonismo masculino simultáneo es decir que digamos es un movimiento el de la ocupación de la caracola digamos enormemente significativo y que digamos si uno quiere encontrar destellos de utopía posiblemente tuviera que buscarlos en esos inicios de la caracola pero unos meses después no sé si por envidia emulación o como queremos llamarlo unos meses después de la ocupación de la caracola en abril del 97 la caracola fue en noviembre del 96 un grupo de activistas que habían sufrido sucesivos desalojos desde el año anterior decidieron dar un salto cualitativo en su empeño de ocupación y siguiendo el precedente de Minuesa tomar un espacio de grandes dimensiones y presencia urbana el complejo de edificios y patios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias abandonado de propiedad estatal un poco más abajo de la calle de embajadores eran como vecinas de la caracola entre la glorieta y la plaza de Lavapiés cerca de la plaza de Agustín Lara perdonar por tantas referencias madrileñistas su nombre el nombre de este espacio ocupado de resonancias ya míticas en Madrid es el laboratorio que cogía el nombre de laboratorio porque era digamos un laboratorio originalmente de química inmenso que digamos ocupaba nunca la ocupación había digamos tenido un espacio digamos tan 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 ambiciosamente grande a diferencia de las ocupaciones previas que se habían llevado a cabo de forma clandestina durante la noche la toma de laboratorio se hizo a plena luz del día y con la participación festiva de una multitud de personas así pretendían distanciarse de las tendencias agorafóbicas del movimiento Cuba previo haciendo evidente la vocación extrovertida del nuevo centro que les llevaría en pocos meses a vincular la ocupación con la reivindicación del espacio público como veremos el laboratorio como su propio nombre indicaba se concebía como un lugar de experimentación de nuevas relaciones ajeno a cualquier a priori abierto a cualquiera al menos en apariencia y sin una clara delimitación entre dentro y fuera de su recinto con este hipnótico texto de resonaciones libertarias que os voy a leer rápidamente se invitaba o la web del laboratorio invitaba a sus visitantes tenéis que tener en cuenta que estos centros ya tenían web es decir que tenían una existencia física pero como os decía al principio en el sentido de que en esta época lo local se conecta a través de las redes de internet con lo global estaban emitiendo simultáneamente hacia el barrio pero también estaban emitiendo señales hacia el movimiento de ocupación y el movimiento antagonista internacional y es así como debemos entender el texto siguiente si os llegáis si os llegáis hasta aquí no esperéis que nadie os diga en qué consiste esto cada persona habla su lenguaje porque cada una porque cada una este lugar es otro porque para cada una este lugar es otro desde el momento en que pisáis este lugar también consiste en vosotras y antes de que lleguéis consiste en vuestra ausencia solo así esta casa puede ser una casa abierta no solo a la gente sino a los acontecimientos a los momentos en que se entrecruzan las diferencias y se producen nuevos flujos contaminaciones inéditas de lo artístico a lo político de la sensatez al delirio de la belleza a la fealdad de lo previsto a lo imprevisto y todas sus viceversas los poderes aún subsistirán en este espacio pero hagamos de nuestro poder momentos de libertad y no de abolición suicidemos a los poderes que son dominio y control que solo crezcan poderes antagonistas severamente enfrentados en su existir a los poderes dominantes poderes mutantes que pongan siempre en crisis a los poderes establecidos cuando lo leo si que veo digamos el elemento utópico de este momento la verdad la primavera de la ocupación de laboratorio se catalizó el entusiasmo de una comunidad heterogénea que aglutinaba a históricos del movimiento escuoter madrileño y a jóvenes con la experiencia inmediata de otras ocupaciones como había sido la guindalera en Moratalaz o el anteriormente mencionado la VAPIEX XV cuyos horizontes desbordaban los límites estrictos del recinto ocupado dicho entusiasmo impulsó que un nutrido grupo de ocupantes al poco de hacerse la ocupación decidieran armarse de sus mochilas para hacer un viaje a Venecia y participar en las jornadas organizadas por el coordinamento nacional antinucleare e antiimperialista una organización que desde los años 80 estructuraba el movimiento autonomista italiano allí en Venecia y esto es digamos casi inmediato a la ocupación entraría en contacto no sólo con una noción extrovertida de la ocupación a la italiana concebida como foco de activación social y política del territorio sino también con la pujante redefinición del antagonismo en el fin de siglo de la mano del zapatismo del postoperaísmo y de los gérmenes del movimiento de resistencia global que closionaría poco después en Seattle es decir que de nuevo para hacer énfasis en esta esta vertiente internacionalista o extrovertida que conectó inmediatamente la ocupación de un lugar en Lavapiés con los discursos que se estaban manejando del nuevo antagonismo digamos desde Italia aquí hago digamos una quiebra para una vez dejado esta especie de dramatis persona ir digamos a volver a lo que estaba ocurriendo simultáneamente que esto sucedía estas ocupaciones sucedían en Lavapiés así empiezo mi libro de Space Invaders con este con esta intervención de de la fiambrera obrera bajo su alter ego ayuntamiento SA pertrechados con monos de trabajo identificados con el engañoso logo de una entidad denominada ayuntamiento SA miembros del colectivo artístico la fiambrera trasladaron un fragmento de césped de un parterre de la madrileña glorita de Ríos Rosas en Chamberí un sitio bastante pijo cuyos flamantes túneles acababa de inaugurar el alcalde Álvarez del Manzano a la plaza de Cabestrero hoy remodelada y renombrada como Denelson Mandela no sé si la conocéis en pleno lavapiés los niños recuerdan los artistas miraban con extrañeza como si fuera por primera vez esa superficie tersa y fresca en medio de la polvorienta plaza del centro de Madrid remedando los protocolos de tales eventos Ayuntamiento SA inauguraba su rehabilitación de Cabestreros acompañando el metro cuadrado de césped con una maceta de flores colocadas entre las ruinas del antiguo convento de Santa Catalina demolido pocos años antes con el reclamo el desierto no pero falta poco es el parque de Cabestreros llamaban a los vecinos a que se unieran a la celebración para darte una vuelta o para sentarte o para ver retozar a tu prole en auténtico césped verdecito por la tarde se complementaba la jornada con una asamblea informativa sobre vivienda y rehabilitación mientras tanto al otro lado de Madrid en la calva dejada en el parterre de Río Rosas se podía leer un cartel con el texto pieza cedida temporalmente para su exhibición en el barrio de Lavapies en alusión irónica a la naturaleza artística de la acción pero nada que se ve un poco mal bueno así como aparecía la plaza de Cabestreros ahora de Nelson Mandela que todavía yo todavía lo recuerdo a finales de los 90 con este muro del antiguo del antiguo del antiguo del antiguo de Santa Catalina y con esta fuente que no sé si sigue funcionando pero que que es uno de los elementos más característicos todavía de la de la plaza la acción de la Fiambrera en Cabestreros en Nelson Mandela que denunciaba la desigualdad en las dotaciones municipales se alineaba con las reivindicaciones de la histórica asociación de vecinos La Corrala que un año antes el 12 de mayo del 97 celebraba la declaración de área de rehabilitación preferente normalmente llamada como ARP para Lavapiés tras meses de negociaciones y años de reivindicaciones desoídas es decir que de repente simultáneamente es muy interesante que simultáneamente que se produce la ocupación en el 96 de La Caracola en el 97 de laboratorio en ese mismo año es también cuando se fija su mirada sobre el barrio el nuevo digamos la corporación municipal digamos designando o generando una digamos un marco de actuación bajo el concepto de rehabilitación preferente de alguna manera se concentran inusitadamente en ese barrio abandonado durante mucho tiempo miradas contradictorias pero los acontecimientos no se iban a suceder tal y como los habían imaginado los vecinos de La Corrala la pariente Victoria de por fin digamos atraer la mirada del ayuntamiento abría el escenario de una guerra que se estaba produciendo a distinta escala en muchas ciudades y para para el que las armas del tradicional asociacionismo vecinal iban a declararse insuficientes me imagino que aquí en el Raval también tenéis experiencia de eso la nueva ley del suelo de 1996 y el plan general de ordenación urbana de Madrid recién aprobado a bombo y platillo por la corporación de Álvarez del Manzano el alcalde proyectaban hacia el futuro la imagen de un centro histórico orientado a la inversión inmobiliaria a servir de residencia a jóvenes profesionales y a dar servicios al turismo esta imagen galopaba sobre el crecimiento económico y las promesas de enriquecimiento sin fin que alimentaría la burbuja especuladora durante los 10 años siguientes a los pocos meses del anuncio del ARP se había hecho evidente para la corrala la urgencia de ampliar las bases del movimiento vecinal para ejercer mayor presión sobre la administración a la vez que la necesidad de actualizar sus modos de hacer respecto a las rápidas transformaciones y a la multiplicidad de intereses y subjetividades que estaban confluyendo en el barrio Eduardo Gutiérrez joven arquitecto que se había movilizado en defensa de los afectados por las declaraciones de ruina que el ayuntamiento se presuraba ejecutar se esforzaba desde la vicepresidencia de la corrala por reactivarla mediante una alianza con el entramado de asociaciones ONGs y nuevos movimientos sociales que empezaban a proliferar en el barrio por su parte tras unos primeros meses de complicada convivencia dentro y fuera del gran inmueble de embajadores miembros del laboratorio entendieron la oportunidad también de vincular el proyecto político de ocupación a la coyuntura de lucha por el derecho a la ciudad que compartían con el resto del barrio el primer verano tras la ocupación fue particularmente difícil la misma apertura que definía y distinguía el proyecto del laboratorio esa misma apertura era generadora de conflicto pues habían instalado en zonas del vasto inmueble grupos de españoles y de barroquíes ajenos al colectivo ocupante y dedicados al menudeo de droga las fuentes de conflicto tenían también que ver no solo con estos digamos estas personas que entraban y utilizaban el espacio abierto para sus negocios sino también las fuentes de conflicto venían de las propias dinámicas internas de la comunidad que habitaba el laboratorio la cultura tecno-rave que se había convertido en signo de identidad del movimiento de los años 90 había sustituido al viejo hip hop de los 90 y una torre y la noche de agosto un grupo de ocupantes desafiaron las normas acordadas por la asamblea poniendo la música a tal volumen que despertó a todo el vecindario debía oírse digamos la reiz hasta tirso de Molina se hacía obvio que la viabilidad y la plausibilidad del laboratorio como espacio de experimentación política exigía una reflexión sobre la convivencia con otros tanto como una revisión de los modos de concebir la vida en común tras el tenso intenso verano el 30 de septiembre se convocó una jornada para cito discutir un marco de trabajo común entre los centros sociales y los colectivos metropolitanos es decir se hacía evidente la necesidad de vincular digamos la comunidad ocupante con los colectivos de fuera de la casa en esa digamos en esas jornadas participaron miembros de otros espacios ocupados de la ciudad y en ella se abordaba el rol de los centros sociales en una realidad urbana concebida como un lugar de conflicto de ese debate surgiría la idea de formar un consejo que articulara la acción de los distintos agentes activos en el ámbito metropolitano así como la de generar sinergias con la trama asociativa de la BAPIES pocos días después se redactó un comunicado en el que se firmaba la necesidad de iniciar un proceso de trabajo en el barrio esto es digamos algo inédito dentro del movimiento de ocupación digamos el hacer un manifiesto explícito de trabajo colectivo con el vecindario un trabajo tal como bien escrito aquí que nos permita conocer de qué vivimos qué aspiraciones tenemos dónde nos encontramos nos comunicamos cada una de las diferentes heterogéneas poblaciones de la BAPIES un mapa que nos permita proyectar imaginar experimentar procesos de puesta en común de nuestras energías cooperativas que dé lugar a nuevas alianzas de lucha social entre gentes que hasta ahora viven en la separación en la incomunicación y el recelo auspiciados por los poderes dominantes entre los que se encuentran desde luego las administraciones municipales y autonómicas desde el laboratorio a partir de nuestra experiencia como centro social ocupado que era mínima por ese momento queremos formar parte de esa construcción de redes de cooperación de comunicación que nos permita pasar de la articulación de la resistencia contra la destrucción programada de nuestro barrio a la creación de espacios de vida cada vez más ricos más abiertos me llama mucho la atención sobre todo con la distancia que pudiéramos y pudieran ellos llamar nuestro barrio a la BAPIES cuando acababan de llegar hace tres meses yo mismo acababa de llegar y me empezaba a vincular a las actividades del laboratorio solo dos meses antes no sé si era autoconvencimiento ceguera pero es cierto que había una digamos una convicción en la necesidad de sentir el barrio como nuestro a pesar de ser recién llegados el conflicto con los ocupantes marroquíes de laboratorio hacía emerger desde el primer momento uno de los desafíos pero también una de las potencias de la futura red de la BAPIES de la que ahora hablaré la apertura de la noción de habitante del barrio a subjetividades múltiples cambiantes y conflictivas entre sí que desbordaban la definición convencional y castiza de vecino a la que normalmente se dirigían las autoridades municipales aunque también al estereotipo multiculturalista que a menudo escondía un régimen de xenofobia de baja intensidad la disputa por el sentido de la rehabilitación y por la naturaleza de la vida en el barrio iba a detonar por fin por una parte por la necesidad de la corrala de encontrar nuevos aliados nuevas alianzas y por otro lado por este interés extrovertido de la ocupación a la generación y el nacimiento de la denominada red de colectivos de la BAPIES la mítica red de la BAPIES se trataba como su nombre indica de una red surgida de unos primeros encuentros entre miembros de la corrala y del laboratorio con asociaciones vinculadas a colectivos de migrantes como la AM la Asociación de Migrantes Marroquíes de España Xenofilia una ONG que trabajaba también en temas de migración desde las que se interpelaba al tejido asociativo y al vecindario en general a constituir una agencia de nuevo cuño es interesante en este sentido el protagonismo que tuvo entonces el asociacionismo de los migrantes digamos que en las narraciones del activismo ha quedado de alguna manera oscurecida y que de alguna manera también se vio desactivada durante el proceso posterior demonizada también a través de los acontecimientos de 2004 con las bombas digamos la demonización del vecindario marroquí pero es cierto que la AM la Asociación de Migrantes Marroquíes de España fue uno de los catalizadores de una nueva subjetividad política en la Piennes en ese momento también es cierto que bajo el nombre de la AM Asociaciones de Migrantes Marroquíes de España no había o sea no existía exclusivamente una asociación de inmigrantes marroquíes sino que quien estaba básicamente detrás eran gente digamos muy activa políticamente que había tenido que exiliarse de la zona del RIF por digamos los procesos de represión llevados a cabo por el gobierno marroquí y son ellos los que una vez llegados a España muchos de ellos venían también del ámbito estudiantil algunos de ellos se matricularon en Bellas Artes fundaron esta asociación de inmigrantes marroquíes interesante que adoptaran esa 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 fórmula y se autodenominaran como como inmigrantes marroquíes y sus luchas fueran básicamente dirigidas contra la ley de extranjería cuando su 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 activación política había tenido otro origen bueno todos estos son procesos de investigación que creo que sería muy interesante hacer cómo se constituyen digamos los sujetos políticos en un momento dado bueno por lo tanto el 14 de octubre del 97 se reunían además de la célula inicial de la red que acabo de mencionar También se unían Paideia, la Asociación de Emigrantes Senegaleses de España, la Asociación Madrid Puerta Abierta, la Asamblea de Cooperación por la Paz, también se uniría la Escalera Caracola, Sos Racismo, la Asociación de Mujeres Marroquíes, la Asociación Musulmana Albalanta. Se irían acumulando durante esas semanas una serie de heterogéneas de colectivos para firmar un manifiesto inicial de la red de Lavapiés que se titularía Lavapiés, muchos barrios, un barrio. Con el lema por un barrio que son muchos, la red de colectivos de Lavapiés defendía un barrio diverso y solidario con el que el poder y la capacidad de decisión residieran en los vecinos, en un momento en el que el ARP, este plan de rehabilitación preferente, hacía presagiar un desembarco masivo de intereses públicos y privados en Lavapiés. El manifiesto, este manifiesto, Lavapiés, muchos barrios, un barrio, concluía con una llamada a la participación de todos. Perdonad porque ha tanto trabajo de archivo, pero creo que son textos que sobre todo hoy, digamos, donde prolifera de nuevo la xenofobia, es interesante recuperar. Perdón, cito. Se trata de imaginar, pero sobre todo de participar, de poner esfuerzos y desplazar el valor hacia la unión de toda esa riqueza de cooperación y de refundación de relaciones sociales que este lugar puede dar de sí, esa potencia de lo que puede ser. Articulemos redes de trabajo para la recuperación integral de Lavapiés. O sea, se apropiaban del concepto utilizado también de rehabilitación integral que utilizaba el ayuntamiento. Creemos foros de reflexión y de acción impulsados desde la base por todas las particularidades que conforman el barrio. El derecho a la ciudad empieza en las formas de vida que le dan cuerpo. Participa. Muy interesante la reivindicación de las formas de vida como mecanismo de activación política. Participa. La red, como modo de articulación de contrapoder, había sido ya objeto, el concepto de red, en el laboratorio a partir de la experiencia del autonomismo italiano, que os mencioné anteriormente, y del zapatismo. Dentro de ese marco discursivo, la red de colectivos de Lavapiés no se presentaba a sí misma como una plataforma de asociaciones al uso, sino de una red de entidades heterogéneas unidas de manera informal en la que, en vez de buscar un consenso cerrado entre todos sus integrantes, se favorecía la colaboración y el agrupamiento de los diversos a partir de intereses comunes. Dotado de un funcionamiento de asamblea abierta, se daba cabida que los vecinos, a título individual, también pudieran formar parte de la misma. Unos meses antes, el fiambrera Jordi Claramonte había irrumpido en las asambleas del recién ocupado laboratorio, introduciendo en los debates la posibilidad de catalizar ese agenciamiento del vecindario mediante procesos artísticos. Durante los primeros meses del 98, en su personalificación como ayuntamiento SA, como hemos visto, la fiambrera acompañó las movilizaciones organizadas por la red de Lavapiés con dispositivos performativos, icónicos y verbales, ingeniosamente críticos y dotados de una gran potencia comunicativa. Por ejemplo, la intervención en los nombres de las calles de Lavapiés, a veces embajadores eran embaucadores, mesón de parados, algunas más poéticas como la calle, en vez de la calle de la F, le llaman la calle de la F. Bueno, digamos, y luego el famoso, no pasa que yo no sé si soy yo el que no lo veo o es que se ve muy mal, es, aquí está el recorte de prensa, de cuando miembros de ayuntamiento SA junto con miembros del laboratorio vestidos con esos monos que imitaban los monos de los trabajadores municipales, empapelan, literalmente, la estatua de Agustín Lara. Agustín Lara, seguramente lo conocéis, es este compositor mexicano, autor del famoso chotis Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, seguramente lo habéis oído, pero también ha sido compositor de Granada, tierra soñada por mí. Es decir, nunca ha salido de México, pero ha sido, digamos, uno de los compositores que configuró musicalmente la identidad de muchos lugares españoles y aquí, como migrantes sin papeles, lo que deciden es empapelarle para su próxima deportación. Estos eran el tipo de actividades con las que Jordi, Claramonte y el grupo de la Fiambrera, digamos, inoculaban artísticamente los movimientos reivindicativos de esta primera etapa de la red de lavapiés durante finales del 97 y principios del 98. A ellos, digamos, a estas primeras filtraciones entre el ámbito artístico y el ámbito activista y de reivindicación vecinal, se uniría a algún artista en sentido estricto, como Nieves Correa, que no sé si habéis oído hablar de ella, que es un performer y referente de la escena artística independiente madrileña, digamos, una de las madres de Acción Mad, no sé si alguno está familiarizado con este tipo de actividades, que también se iba a sentir llamada a participar en las asambleas abiertas de la red, ese carácter tan abierto que tenía la red de lavapiés. Instalada en la lavapiés ese mismo año del 98, arrastraría con ella a otros artistas de dentro y fuera del barrio a participar en las asambleas. Nieves, digamos, en conversaciones con ella, rememora la escasa empatía que había sentido unos años antes, en 1991, cuando junto con el artista Tomás Ruiz Rivas, se reunieron con la asamblea de Minuesa para solicitarles espacio para la celebración de un festival internacional de performance. Todavía, digamos, se acuerdan de la cara que pusieron la asamblea de Minuesa cuando, digamos, vinieron estos dos artistas a pedirles que fuera sede de un festival internacional de performance. Pero el que dicha posibilidad se planteara ya en 1991 y que finalmente se realizara, de hecho, se realizó, digamos, una de las celebraciones de este festival que se llevó a cabo durante varios años sucesivos, realmente se realizó en Minuesa, pues el que realmente se realizara nos indica que, a pesar de los prejuicios de un lado y de otro, había brechas dentro de un muro que hasta entonces había separado dos mundos absolutamente incomunicados, el del arte y el de los movimientos sociales. Y esto ocurre, y esto ocurría, digamos, esta posibilidad ocurría, también desde el otro lado, por el creciente interés de los nuevos movimientos sociales, por el rol revolucionario de la creatividad social y por experimentar otros imaginarios políticos que, digamos, les iba a permitir llegar a un cierto encuentro con los artistas. La vinculación con los centros sociales italianos, intensificada durante el viaje a Venecia que mencioné antes, favorecía una conexión íntima entre prácticas culturales y prácticas políticas. Por esas fechas, en el 98, en esta misma época en que empezaron a trabajar junto con la Fiambrera, Raúl Sánchez Cedillo, miembro activo del laboratorio, iba a traducir por su cuenta Arte y Multitud, digamos, una colección de cartas de Antonio Negri en que Negri defendía el valor poético de la cooperación social, así como del poder constituyente del arte y su rol fundamental en el proceso de emancipación colectiva. Sabéis que la última carta, si habéis leído Arte y Multitud, es una colección de cartas que Negri hace, básicamente, durante los años 80, a distintos miembros del movimiento posoperaísta, pero a partir de que Raúl se pone en contacto con él para traducir la colección de cartas, se establece en una carta más que tiene que ver con el cuerpo. Os animo a que leáis esa última carta que Negri en 1998 le escribe al jovencísimo Raúl Sánchez Cedillo, por entonces ocupa del laboratorio. El laboratorio, tomando el relevo de la guindalera y de minuesa, se había convertido en poco tiempo en un lugar de fiestas, como decía, y de conciertos multitudinarios en torno a la cultura tecno y al consumo de éxtasis, en las que la ocupación colectiva del espacio adquiriría una dimensión experiencial, afectiva y lúdica. Pronto, la fiesta saldría de los muros del laboratorio para tomar las calles con un sentido explícitamente político. En primavera, de ese mismo año del 98, en contacto con las experiencias del grupo activista británico y de nuevo la permeabilidad con el exterior, Reclaim the Streets, que a lo mejor también habéis oído hablar, se produjeron en el centro de Madrid acciones de reivindicación del espacio público de naturaleza performativa, musical y festiva. Seguramente suena a Reclaim the Streets porque a través también de la mediación de Marcelo Espósito y de Jordi Claramonte, Reclaim the Streets entró a formar parte de ese proyecto tan sonado que fue las agencias en el año 2001 y que acabó como tres por cuatro calles, coincidiendo también con la reunión del Banco Mundial en Barcelona. O sea que, digamos, este tipo de reactivaciones desde el punto de vista artístico, entre muchas comillas, del activismo político, iba a tener en este momento, en el 98, sus primeras manifestaciones en el ámbito de la ocupación del laboratorio y paulatinamente iría acercándose también al ámbito de instituciones artísticas, particularmente aquí en el MACVA. El 27 de marzo, como decía, en protesta por el encarcelamiento de tres jóvenes activistas durante una manifestación en defensa del espacio ocupado Maravillas, en Malasaña, se organizó con la ayuda de Reclaim the Streets lo que se denominó la Manifesta Acción, bajo el lema Toma la Calle, Ocupa el Espacio, encabezada por un camión decorado y acompañada por performance y malabaristas. La pareid generaba en los más de 3.000 participantes una sensación de estar juntos en el espacio público de una naturaleza diferente a las protestas tradicionales. La manifestación acabó en la Puerta del Sol con una gran fiesta colectiva que se prolongó hasta casi la medianoche. Lo que quiero sugerir con la referencia a estas manifestaciones o a esta transformación o reimaginación de la manifestación es que se estaba generando de un modo orgánico un espacio de solapamiento o de interacción entre el ámbito de lo artístico y el ámbito de la acción política. No fácil de casar, pero que de alguna manera iba a permitir lo que ahora vamos a hablar. En ese contexto, en el mes de septiembre, todos estamos en un periodo muy corto, que para mí fue vertiginoso porque yo acababa de llegar a Madrid y todo me estaba ocurriendo. No me extraña que dejara... Yo era profesor de... Me contrataron como profesor de griego en la Autónoma y, digamos, a partir de ese año en contacto con toda esta gente. Bueno, y también gracias a la ayuda del padre de Julia, mi compañero y querido amigo Juan Antonio Ramírez, cambié radicalmente mi ámbito de trabajo también académico. Bueno, pues en este contexto, digamos, de trabajo y de acontecimientos muy, digamos, muy acelerados, Nieves Correa y yo de Claramonte, yo recuerdo haber también estado en esa asamblea, fueron invitados al laboratorio a exponer sus puntos de vista acerca del ámbito común de operaciones entre arte y movimientos sociales. Y una vez vencidas las susceptibilidades, que no eran pocas, y de repetición de dichos encuentros ya en el ámbito de la red de Lavapiés, surgiría el proyecto de intervención urbana Rehabilitar Lavapiés, que se planearía para el fin de semana del 13, 14 y 15 de noviembre del 98, con el fin de aglutinar las fuerzas del barrio mediante la potencia imaginativa del arte. Esto fue un bombazo, pero, digamos, no fue, podríamos decir, fue obviamente premeditado, pero salió de un modo enormemente fluido. Digamos, en ámbitos muy extraños, porque nos veíamos reunidos, gente del ámbito artístico y gente del ámbito de la ocupación, que apenas compartíamos vocabularios, ni incluso aspectos y actitudes. Bueno, aquí está el, digamos, todo el plantel de la red de Lavapiés, que se aglutinaba para convocar este fin de semana de intervenciones artísticas del 13, 14 y 15 de noviembre. Luego os enseñaré algunas imágenes del mismo, pero antes de ello, quería, y voy a intentar ir un poquito más rápido, hacer un, digamos, un meandro para, digamos, centrarme brevemente en, digamos, en la fiambrera y su particularidad como agente a la vez activista y artístico. La fiambrera fue, sin duda, un operador indispensable en estos encuentros insospechados entre activistas, artistas y vecindarios. La fiambrera obrera, como se decían llamar por entonces, había nacido en Valencia de manera espontánea por la atracción irresistible de la autonomía respecto a los espacios protegidos y autorreferenciales de la universidad, la militancia convencional o el arte del alternativo. Como cuenta Santi Barber, en una entrevista con Marcelo Espósito, el censo de esculturas paradas iniciado en Valencia junto a Curro Aix, Jory Claramonte y Nelo Vilar en octubre del 97, supuso una revelación iluminadora de lo que suponía atreverse a intervenir en un espacio público estructurado y monopolizado por la institución. Era una intervención artística que suponía ilegalidad, represión policial y proceso judicial. O sea, que fueron judicializados, fueron detenidos y llevados al juicio. Y eso, digamos, marcaba una distancia radical respecto al ámbito de acción artística que habían desarrollado o que se desarrollaba hasta entonces. Lo que en principio era un gesto ingenioso y irreverente de resabios situacionistas y contenido social abría a través de esa judicialización un espacio incierto pero enormemente estimulante. La acción directa a partir de la insumisión respecto a las normas y constreñimientos sociales y de su naturaleza indisolublemente poética y pragmática destinada a intervenir definitivamente y efectivamente en las dinámicas de lucha. De hecho, la insumisión de Jordi Claramonte y Nelo Vilar al servicio militar que les conectaba con uno de los movimientos de subjetivación política más poderosos del periodo la insumisión que mencioné antes fue una de las claves que definiría su posición artística la así llamada autonomía. De hecho, la autonomía, el concepto de autonomía fue el tema de tesis doctoral de Jordi Claramonte. Según su narración según la narración de los de los Fiambreras había sido a partir de una aventura artístico-política en México en 1995 cuando a través del contacto con las comunidades liberadas por los zapatistas y sus procesos de autoorganización comprendieron la potencia de emancipación inscrita en los saberes cotidianos de la gente y la fuerza del trabajo colaborativo. Obviamente, esto lo cuentan retrospectivamente. La actitud insumisa y autónoma de la Fiambrera se afianzaba mediante su autorreconocimiento en los afueras de la institución cultural, es decir, en la calle y los saberes populares subalternos y su vinculación a un proceso de emancipación colectiva. En palabras de Jordi Claramonte de por entonces, recordando los debates de aquella época, decía, la autonomía, si no era común, contagiosa e instituyente, no era sino mero individualismo. El contacto de Nelo Vilar, otro de los Fiambreras, con el entorno del colectivo québécois Interlelieu, perdonad, es un colectivo que por entonces estaba redefiniendo el activismo artístico en Canadá y el concepto de maniobra, un concepto que a lo mejor os sonará a aquellos que estéis familiarizados con el arte de los 90, les ayudó a desbordar el ámbito de la performance y el arte de acción que proliferaba a mediados de los 90 en España en los amplios márgenes de la institución arte. Maniobra fue precisamente el título que Nelo Vilar utilizó para el monográfico de la revista Fuera de Banda editado por en Valencia en octubre del 98, estamos siempre en los mismos meses. La maniobra, según la editorial, cito, nace cuando parece confirmarse una parcial institucionalización o normalización del arte y se impone una remarginalización y una apuesta al día de las prácticas contrainstitucionales. Es decir, que la maniobra supone, digamos, ante la posibilidad de una neutralización, una remarginalización, un intento de retornar a las motivaciones comunitarias y sociales que originaron el sistema artístico alternativo. Es decir, es una especie de vacuna contra la posible asimilación dentro del sistema del arte. En el contexto de 1998, la urgencia de dichas maniobras de remarginalización no solo afectaban al débil mundo del arte alternativo, sino también al activismo político en su conjunto que corría el riesgo de desactivarse institucionalmente. Instalado en Madrid a mediados del 97, digamos, llegó nada más que un par de meses antes que yo, Jordi Claramonte encontraría un intenso debate sobre los vínculos entre estética y política que contaba entre sus diversos animadores a los miembros del grupo surrealista de Madrid y a una creciente red neosituacionista que divulgaba sus textos y consignas a través de fanzines como A Mano y los monográficos radicales libres publicados por el colectivo Industria es mi cuerpo, un proyecto impulsado por Luis Navarro y que Julia conoce muy bien. La imagen de una trama subterránea de agentes intercomunicados que releían los procesos sociales a contrapelo de las lógicas del capital y del poder instituido se hacía enormemente atractiva justamente en esta época a finales de los 90 coincidiendo con la expansión de internet y el inicio de la web. Es interesante que digamos, el arte de la fotocopia y el fanzine que tiene que ver con la distribución gratuita, rápida, subterránea, compartirá lógicas con los usos activistas de internet en esa misma época. En ese contexto, Claramonte entró a formar parte de la telaraña. La telaraña que me fería en mayores investigaciones es un grupo de fundamentación zapatista que frecuentaba como muchos otros la librería Traficantes de Sueños en su sede de Hortaleza aunque también encontraría pronto en el laboratorio uno de sus lugares de encuentro. La telaraña adoptaba el concepto de red de nuevo según rezaba el llamamiento emitido por su núcleo inicial. La red tanto por su capacidad para vincular lo global con lo local como por no exigir la uniformidad sino el respeto a la diversidad y a la autonomía de las luchas. Eso, digamos, lo que intercomunicaba esa idea de telaraña con lo que luego pocos meses después sería la red de lavapiés. Aquí os he hecho un pequeño fragmento para que digamos copiéis el tono de qué pretendía esta telaraña. generar estructuras políticas descentralizadas muy saludables para resistir las tendencias verticalistas y autoritarias que sobreviven con mayor o menor intensidad dentro de los grupos alternativos. Es una forma de articular la complejidad de resistencia y propuestas constructivas que presenta el mundo actual pero sin perder de vista el entorno inmediato, las preocupaciones de cada barrio, centro social, espacio urbano o cualquier otro ámbito en que la vida se exprese. Esta es una de sus primeras circulares dentro de este archivo de documentos. En su contribución al número de fuera de banda que antes mencionaba de 1998 la fiambrera obrera afirmaba con juvenil ímpetu estar inventando un sistema de mediaciones de estructuras que fueran comunes a la estructura de la obra y un cacho de la vida lo que denominaban modos de relación y elucidando una serie de tácticas de pragmáticas que permitieran funcionar con esos modos sin caer en rollos modelo copia sino haciendo de tal modo de recepción haciendo de tal modo que la recepción la creación y la improvisación fueran lo mismo y valieran para vivir. Esa posibilidad de generar desde lo artístico modos de relación que sirvieran y que valieran para vivir. Con esta fórmula la fiambrera rompía el nudo gordiano o pretendían romper el nudo gordiano de la relación entre arte y política al reconocer la potencia revolucionaria del arte en la multiplicación de los modos puestos en juego y la rehabilitación de las competencias obviamente estoy citando a la fiambrera que estaban potencialmente presentes en las prácticas cotidianas es decir lo que se pretendía era reactivar las potencias que ya existían en las prácticas cotidianas y colectivas mostrencas. Identificaban la continuidad intrínseca entre la política y el arte en lo que definían como la definición y articulación de relaciones sociales en un capo surcado por antagonismos identificando con Chantal Mouffe la esfera pública como una esfera tramada de antagonismos lo que digamos tenían que de alguna manera es reactivar modos de relación que visibilizaran esos antagonismos. Lo estremecedor de este reconocimiento que hacían Jordi Claramonte y los fiambreras en este número de fuera de banda es en que dicha posibilidad había estado siempre ahí la posibilidad de de esas relaciones constituyentes siempre había estado ahí en las artes populares y en los modos de resistencia del día a día solo había que hacerlo patente y ponerlo en juego. Para ese año para el año 98 los modos de relación de la fiambrera ya tenían suficiente bagaje al menos teórico para enlazar con las luchas vecinales de Lavapiés. Las intervenciones de Ayuntamiento S.A. que hemos visto antes en las plazas de Agustín Lara y Cabestreros con la sustitución de los nombres de las calles que habíamos visto por ejemplo y la campaña Cascotes hasta en la sopa o Cascotes en la sopa desarrolladas en la primera mitad del siglo perdón de 1998 formaban parte de este giro de reivindicación vecinal que estaba tomando el trabajo de la fiambrera y que quedaba reflejado en esos textos de fuera de banda. Estas intervenciones habían sido las que hemos visto hasta ahora habían sido en su mayor parte acciones directas ejecutadas autónomamente por los artistas y sus compinches como un acto de guerrilla de señalamiento de evidencia a modo de traje nuevo del emperador dentro de la batalla colectiva por el espacio público. Es decir que hasta ahora las acciones directas realizadas autónomamente tenían algo de guerrilla y de intervención en el espacio público más que de un arte verdaderamente colaborativo. La noción anarquista de acción directa que manejaban los miembros de la fiambrera había sido ya utilizada con toda su aura romántica por Joan Casellas en la primera exposición de su archivo de performance de la primera primavera fotográfica aquí en Barcelona en el 96 y Nelo Vilar citaba también en su texto del 98 la hipótesis de que la generalización de la acción directa en las nuevas prácticas artísticas tenía su origen en la estetización de la protesta en los años 60 y de su desbordamiento a otras prácticas reivindicativas que no eran exclusivamente del movimiento obrero. El fancine Radicales libres de Industria en mi cuerpo antes mencionado verdadero barómetro del debate alternativo marileño dedicó su número 5 publicado ese mismo año en el 98 a la acción directa en el arte y la cultura ofreciendo un conjunto de textos que rastreaban esa tradición de acción directa en las prácticas artísticas desde Paul Nogué en los años 30 hasta la resistencia vírica del 98 pasando por la internacional situacionista por Hacking Bay y los más cercanos grupos surrealistas de Madrid Pricebert y el colectivo Luthers-Blisset. El rechazo de las mediaciones institucionales la preferencia por la acción sobre la representación y la urgencia de intervenir en un contexto distópico eran premisas atractivas para un polimórfo circuito de artistas que a mediados de los 90 pugnaba por desbordar los corsés de la escena oficial o que crecía directamente fuera de ellos. Otro concepto que manejaba la fiambrera y que hemos visto ahora el de la autonomía estaba siendo intensamente discutido por entonces también los circuitos de arte madrileño en su versión TAF de zona temporalmente autónoma. Esta noción acuñada por Hacking Bay en los años 70 y recuperada con vehemencia en la España de los 90 ofrecía y favorecía una equivalencia entre la radicalidad artística y la revuelta política dentro de las condiciones de atomización de la disidencia en el capitalismo neoliberal. Este concepto de autonomía para aquellos que os acordéis fue reactivado también dentro del ámbito del debate artístico por José Luis Brea haciendo hipótesis acerca de la posibilidad de generar un nuevo espacio autónomo dentro de las prácticas artísticas. Es decir, que cuando la fiambrera reivindicaba la autonomía lo hacía dentro de un ámbito artístico más o menos institucional en el que estos conceptos empezaban ya a manejarse. Nelo Vilar de nuevo ironizaba en el mencionado texto de Fuera de Banda sobre el pretendido y pretencioso descubrimiento de la autonomía por el nuevo arte alternativo y decía que digamos estas formas no jerárquicas y autónomas ya estaban siendo utilizadas desde hacía tiempo por el feminismo y por el ecologismo. En cualquier caso durante ese periodo este periodo del 97 98 simultáneamente a que la fiambrera y digamos y las redes de telaraña de más o menos underground de Madrid reivindicaba la autonomía también otros otros espacios artísticos digamos llamaban la atención sobre ello y por ejemplo Rafael Lamata y Jaime Ballaure que a lo mejor los conocéis actualmente se autodenominan los torretnos convocaron en Madrid a un grupo de artistas multidisciplinares para la programación de la zona de acción temporal bajo esa misma consigna de la autonomía dentro de esta arqueología del principio de los años 90. Ya por último junto al de acción directa y de autonomía revisaría un último término que era importante para la fiambrera y que va digamos a condensarse también en las jornadas de la rehabilitación de la BAPIES que es el de espacio público que empezaba también digamos a emerger dentro del debate artístico español de finales de los 90. Las nuevas generaciones de artistas y críticos que se formaban en las facultades de Cuenca Barcelona Madrid Valencia o el País Vasco empezaban por entonces a finales de los 90 a entrar en contacto con el debate norteamericano liderado por Rosalín Deutsche y Nina Felsin entre otras respecto al rol de un arte de nuevo género como ellas denominaban en la activación del espacio público en colaboración con los procesos de lucha social existentes. Existían también precedentes cercanos muy notorios en España como los trabajos del colectivo balagueño Agustín Parejo Skull a finales de los 80 o las intervenciones de Estrugen Banco Preissberg desde comienzos de los 90. También es cierto que hay que a este respecto hacer mención de los comisariados de Marvilla Espesa como el sueño imperativo y el proyecto Plus Ultra vinculado a las celebraciones de la Expo 92 que de alguna manera ya habían llamado la atención sobre la relación del arte como activación del espacio público. Pero estas prácticas y proyectos curatoriales reaccionaban ante el desmantelamiento de la esfera pública y la instrumentalización de la cultura en España que ya denunciara Marvilla Espesa la comisaria de Plus Ultra y el sueño imperativo en su famoso texto Síndrome de mayoría absoluta pero su reivindicación del papel político del arte sin embargo se producía exclusivamente dentro del ámbito específico del arte y de la crítica institucional Es decir que si bien el debate sobre el espacio público había proliferado durante los años 90 en el ámbito del arte exclusivamente se hacía dentro del concepto o del ámbito conceptual del site specific es decir una obra que tiene que redefinirse a partir de una negociación o la intervención en el espacio pero no implicaba la puesta en marcha de procesos comunitarios o colaborativos sino simplemente era digamos algo que significaba y circulaba dentro exclusivamente del ámbito del arte por mucho que se hiciera en el espacio exterior Frente a esta tradición o estos precedentes de intervenciones artísticas en el espacio público lo que lo que hacía la friambrera era radicalmente diferente si ponéis digamos si ponéis en relación este tipo de activaciones de crítica institucional con lo que hiciera por ejemplo las estatuas de los parados que llevaron finalmente que las digamos en el que se ponía en evidencia una mediante procedimientos artísticos una una realidad social como el alto nivel de paro y además llevaba el cometer una ilegalidad que tenía consecuencias penales respecto a ello rehabilitar lavapiés y ya voy concluyendo estas jornadas de arte público que en las que confluirían el activismo artístico liderado por la fiambrera y digamos sin nieves correa y los activistas de laboratorio y la comunidad vecinal supondría cruzar el umbral hacia una práctica realmente colaborativa desplegando premisas de un arte público y no meramente un arte en el espacio público tal como el que se desarrollaría más adelante por la fiambrera en lugares como el disputado Parque de la Cornisa en Madrid o la Alameda de Hércules en Sevilla que ahora no tendremos tiempo de abordar aquí os enseño algunas imágenes de esos procesos colaborativos que tuvieron lugar en Lavapiés durante esos tres días aquí digamos ahí veis a Jordi Claramonte y creo que el otro es Eduardo llevando lo que se había diseñado como una especie de información turística de los que en aquella época el ayuntamiento estaba implantando por todo el centro de Madrid intentando un consumo turístico de la ciudad pero digamos maqueado para dar información sobre las jornadas de realvitar Lavapiés se sumaron artistas y activistas de muy distinto pelaje por ejemplo aquí Pepe Murciago que empapeló empapeló el barrio con con estas con estas con estas con estas llamadas a digamos a vender Lavapiés en aquella época Lavapiés ante la posibilidad de la de la subida de precios dentro del contexto de la rehabilitación se estaba llenando de este tipo de anuncios en el que digamos los pocos propietarios de Lavapiés ponían a la venta su vida ante la promesa de un enriquecimiento rápido se ven de Lavapiés céntrico muy soleado bien comunicado precioso mejor verlo y luego el Pepe Go Home que hacía alusión a José María Álvarez del Manzano que por entonces era el alcalde de Madrid una intervención que sobrevivió milagrosamente casi 10 años pero que ya no existe es la de Kamen-Nedef que es atención está usted saliendo del sector multicultural y está usted entrando dentro del sector multicultural en el que digamos haciendo una alusión una apropiación de de la de lo que aparecía cuando uno pasaba de la zona del Berlín Este al Berlín Oeste ponía en solfa esa digamos la ambigüedad de ese concepto de multiculturalidad que por una parte era digamos era el modo en que se vendía la diferencia de lavapiés como digamos como un atractivo pero digamos esa multiculturalidad también era digamos lo que lo hacía problemático y conflictivo entonces simplemente se ponía de atención tenga usted cuidado que está entrando o saliendo del espacio multicultural también lo puso estarcido a la entrada o salida del metro de lavapiés previniendo a los posibles visitantes de que estaba entrando en un espacio particularmente peligroso o un espacio diferenciado este es un proyecto que llevaron a cabo PublicArt que formaba parte también de Ivo Escorrea en el que se hacía un concurso público para que y participativo para el desarrollo de mobiliario urbano y equipamiento para indigentes sobre todo porque en ese momento se estaba renovando todo el mobiliario urbano de lavapiés de tal manera que los indigentes o nadie que no tuviera hogar pudiera utilizarlos lo que hace es revertir las políticas de transformación urbana que estaba promoviendo el ayuntamiento desde la participación ciudadana esta fue muy divertida bueno no tanto era una intervención de un grupo llamado preisvert que estaba formado por Juan Pablo Bert hermano de nuestro querido ex ministro de cultura y Esteban Puyals y que se denominó homenajeado a Kunin lo que hicieron fue hacer una barricada en mitad de la plaza que aparentemente no de un modo previsto se prendió fuego por la noche y bueno con el con el consiguiente escándalo llegada de la policía bomberos le dio un toque de digamos de distracción a lo que hasta ese momento había sido un pacífico festival de arte urbano este llamamiento que tenía resonancias anarquistas revolucionarias venía como desde el pasado pero actualizado respecto a las reivindicaciones contra la gentrificación Madrileña unita a la existencia defendamos Lavapiés contra el insaciable e insociable contra la ofensa ofensiva contra el terror especulador contra la contaminación estética del depredador construye tu barricada monumento viva Lavapiés viva Bakunin abajo a la opresión aquí veis que yo también llevé en alguna época al pelo largo porque se me ve por ahí al fondo junto a algunos alumnos míos de la autónoma en esto que era una obra que implementaron la que implementó la 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 fiambrera que era una votación popular en la que uno podía elegir cómo quería rebelitarse tu barrio si lo querías hacer en estilo castizo si lo querías rebelitar en estilo imperial no sé cuál era el otro el otro estilo era todo con esa ese gracejo de los de los fiambreras entonces había unas de votación por todas partes es una obra preciosa de Mar Núñez muy poética que proyectaba grieta sobre un sobre sobre el des digamos el desnudo la desnuda medianera producida por la demolición de uno de los inmuebles de la pieza una obra de Pepe Miralles que digamos este artista valenciano que luego la revista caminada revistas caminadas que pusieron en marcha los Rafael La Mata pero que luego fueron apropiadas por los distintos movimientos sociales y hubo revistas caminadas artísticas ya activadas directamente por por los movimientos sociales hasta el 2004 creo que ha habido que recorrían todo el barrio con distintos como si fuera una especie de vía crucis mail art y luego finalmente hubo pues un concurso de ruinas en el que iban digamos las vecinas iban contando el estado ruinoso de sus casas y finalmente se concedía el cascote de oro hubo un despliegue de imaginación muy potente en aquella época bueno me he prolongado excesivamente siento digamos si en algún momento os he distraído simplemente concluir con que esas actividades y estos estos procesos luego tuvieron una traducción académico escrita a partir del libro que compusimos algunos de ellos digamos de un modo bastante espontáneo fue la la posibilidad de escribir este libro que luego tendría bastante bastante repercusión y que motivaría que el MACVA nos invitara a participar en el año 2001 el mismo año de la de la publicación del mismo en en la acción como una de las bellas artes lo cual cierra un poco el círculo porque esto de alguna manera recondujo muchos de los debates que habían tenido lugar en las calles y en la interacción entre centros sociales ocupados y artistas digamos que buscaban un espacio fuera radical de una fuera radical de la institución digamos nos recondujo de alguna manera hacia el interior de de la institución cuando Jorge Rivalta nos invitó a participar en este en este seminario bueno lo demás yo creo que ya es historia siento que no tengamos tiempo para para conversar me parece desgraciadamente me he comido el tiempo en el que yo podía haber aprendido vuestras preguntas lo siento aplausos